Música 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 I'm happy, but now we've got to focus on the race, get a good start and get the win, because we need the points Música Música Jaime Algar Suari, President Executive in RPM, this is the championship where the stars are born World Series is a true story and what we are looking how in the grid is for real all these drivers here in the front line and also in the last line they are fighting to be in Formula One they are fighting to be the next stars Today, in Indianapolis, Fernando Alonso will be running with 33 cars to prove to him and the others that they are able to win a sport a sport is equality a sport is equality here we are going to see a sport race where all cars are the same and where they win the best Tonight, Fernando Alonso in Indianapolis will fight for the victory and all the cars will be equal in Indianapolis as the World Series has the illiquid cars today Thank you, Mr. Algar Suari Thank you Thank you, everybody Thank you ¡Venga, hombre, que hay que subir la temperatura! ¡Venga, hombre, que hay que subir la temperatura! ¡Venga, hombre, que hay que subir la temperatura! ¡Venga, hombre, como loco, auténtico, siempre de vibración en que ves, de emoción en que ves! ¡Hasta el show que quiere asistir a esta home 8.3.5! ¡Venga, hombre, que hay que subir la temperatura! ¡Encada! ¡Estamos en marcha! ¡Minuto y medio avanzado por delante! ¡Venga, hombre, que hay que subir la temperatura! ¡Basak se cala y�lo! ¡Esarga bien con el capello levantado ahora enßerdem otra cosa! ¡Venga, hombre, que hay que aumentar la temperatura! ¡Venga, hombre, que hay que ir a la temperatura! ¡Venga, hombre, que hay que seguirlo arriba! ¡Venga, hombre, que hay que mostrarle esta hermosa! ¡Lo veo, no me incluto! ¡Venga, hamptúlem, ceja, escogida está la nuestras... ¡Venga, no te Krie está!! ¡Venga, rápido! ¡Denvie пока cuando al senate vea la zona que saldrá con él, ¡baka, miedo, que Wochen milton, suerte se las tienen prisión de día de mayo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Está bien bueno! ¡Está bien bueno! Gracias. 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 En el circuito de velocidad de Jerez, protagonistas en el podio, en el vencedor en el gobenaje, al vencedor, al piloto brasileño que hoy ha hecho historia, de Pietro Fittipaldi suena el himno nacional de Brasil. Gracias. 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 de Cirquesa, la sociedad gestora del circuito de velocidad de Jerez, hace entrega del trofeo acreditativo de la tercera posición para Mamelos Isakian, fuera de la luz o para él. Igualmente, don Fernando García, director de los servicios informativos de Canal Sur, hace lo propio e entrega el trofeo acreditativo de la segunda posición a un piloto que ayer no tuvo sueño, pero hoy sí que le ha llegado el momento, el piloto ruso Ego Rolucer. Finalmente, de nuevo, don Fernando Garbán, vicepresidente de Cirquesa, hace lo propio con un hombre que hoy hace historia, como pesa ese trofeo, Pietro Fittimaldi. También don Jaime Álvaro Suari, presidente ejecutivo de RPM, MKTG, hace entrega al vencedor en la categoría de Rookies al piloto italiano, Danilo Fioradonti. Y también don Jaime Álvaro Suari, presidente ejecutivo de RPM, MKTG, hace lo propio con representante del equipo Lotus, Popovic, la devoción y toda pasión en este fin de semana histórico en el circuito de devoción en Cerez. Vamos con, también, con Michelin, que quiere recompensar al vencedor de la carrera, como siempre, como en la jornada de ayer, Alexandre Cabot, representante de Michelin Motorsport, hace entrega de ese premio especial al vencedor de la carrera, cuatro neumáticos, para seguir viviendo a un nivel francamente brutal como este. Esto es un nivel frecuente deFioradonti. Número un nivel de la carrera, dos principales물. Muchas veces hay un nivel francamente brutal que laâmica petrolera, y que para seguir mas скорее rápidamente te va a pasar en el nivel climático. Gracias.